Hola, hola, yo soy Ani Cherquiaro y estamos aquí en la placita de Valledupar. Vamos a buscar a todos esos ebrios que tendrán la osadía de contestarnos bien una pregunta matemática. La verdad es que hay que aprovechar este tipo de personas para ver si el cerebro les produce o les genera la manera de pensar ecuaciones matemáticas. ¿Tú crees que sí? Yo digo que sí. Bueno, yo estoy un poquito presa, pero de todas maneras yo sí creo que pueden hacerlo. Si lo puede hacer, yo ya sé que lo puede hacerlo cualquiera, pero vamos a ver qué tal que nos sorprendan. Yo creo que si tanto preámbulo vamos con el video, ¿te parece? Así es. Hola, hola, muy buenas noches. Nos encontramos en la placita de Valledupar. Ami, ¿cómo le estás pasando? Súper bien. Es una noche en la cual estamos divirtiéndonos demasiado con la mejor rumba de Valledupar. Venimos a saber qué tal están los valduparenses en matemáticas. ¿Estás preparada, Mora? Por supuesto. Quien gane se lleva a este hombre de premio. Este hombre se va de premio. ¿Cuánto es? 10.099 más 1. ¿10.000 qué? Dilo bien. 10.091. 10.091. 10.091. 10.091 más 1, 10.092. 10.092. 10.092. No. Cero. No es cero. Di un número. Sé que no es cero, pero no sé. No sabes. 10.091. Tú dijiste tu lengua, trabajo ahí. 10.000. Bueno, otra. Bueno, 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 bueno. Bueno, 10.091 más 1. No, no sé. Por eso estudié licenciatura idioma. No, no has ganado. No has ganado y soy hétero. Soy hétero. La única manera que me llevé es... ¿Cuánto es 2.451.000 por cero? No, vamos a comenzar. ¿Cuánto es 2.451.000 por cero? El mismo. ¿Cuál mismo? ¿Cuál? El mismo, la misma cifra que me acabas de decir. ¿Los 2.451.000? Segura, 100%. 100%. 100%. ¡Bien! Pero... No. Sí. Todo dígito multiplicado por cero da cero. Ah, perdón. Hermana, ¿cuánto es? Hermana, no vas a comenzar. Hermana, te repito la pregunta. ¿Cuánto es 2.451.000 por cero? Me jode. 2.481.000. Y a dos, ¿cuál está? Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy divina, espectacular. Y pues la respuesta, bueno... Es tu corazón. Ajá, lindo, los amo a todos. Ajá, adoro los finales, felices. Continuamos con Mada al extremo. Ideán y esta combinación que me encanta. Estamos en la placita, ¿cómo lo está pasando? Excelente. ¿Sí? Sí. Ya me fue a emborrachar y eso se acabó. No sé. ¿Cómo te sientes tú hoy? Bien. Re bien. Sí. Espectacular. Me tiene nerviosa toda la noche y yo no doy para ver eso. Anillo, estoy consumiendo cosas que no debo consumir, cristales o tragos, porque estoy viendo cosas raras. ¿Qué es eso? Yo sí creo, de pronto son las guitarras de Juan Vindior. La pregunta va a mostrarles, ¿qué piensan las personas que son heterosexuales? ¿Qué piensan las personas que son heterosexuales? Bien, cada quien vive su vida como quiere. Está bien que a esa gente le guste esa gente heterosexual. Con hombre y mujer, con mujer y así viceversa. En el sentido contrario también. ¿Cuánto da la multiplicación de los dígitos del teléfono? Sí, bien. Déjame sumar la moda. Una corto. Uno por tres, cuatro por cinco, cinco por seis. Ya, ya, ya. 99. ¡Lieve! Uno por cuatro, dos por tres, tres por cuatro, cuatro por cinco, cinco por siete, ocho por nueve. Yo en matemática no me fue muy bien. No, 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 espérate. ¿Ya ves que yo soy franco, Dios mío? Mario, ¿tú qué estudiaste, qué estudiaste? Yo soy... ¡Bendecido! ¡Una más! ¡Hola! Yo soy Luna. Hermana, ¿cuál es tu nombre? Cuéntanos. Enderson, reconocida como Enisejas. Cejas. Noche, vamos a ver, tú eres la única persona venezolana que vamos a entrevistar en toda la noche. Entonces, tienes que sacar la cara por los venezolanos. ¿Cuánto es? Dos millones, cuatrocientos cincuenta y un mil por cero. No sé. Amo tu programa. O sea, amo tu programa. Es práctica, nena. Yo voy a responder. ¡Hola! Nos despedimos todos desde aquí, desde Maica, Valledupar. No se les olvide visitar los hermosos sitios que hemos visitado hoy. Y me despido, yo soy Ani Cherquiaro. Un beso para todos. Chicos, hasta aquí el video especial Halloween. Viviendo una experiencia única con Ani, caminando, conociendo lugares, la placita, Maica. Una noche que ustedes no se imaginan lo que pasó, pero no se puede contar donde uno se ahorra los comentarios. Vivió mucha locura. Se pasaron muchas cosas extremas, muchas cosas espectacular. Una noche diferente, que queda en el recuerdo de ella y yo. Y lo que ustedes pueden ver es lo único que pueden ver. O sea, que me pueden conseguir a mí como arroba Luis García de 10. Suscríbanse a mi canal. Sigan a Ani. Me deben seguir, mami, porque Ani tiene muchos seguidores. Y nada, como siempre, continuamos con más. Dale, extremo. Guayanatos en matemática. Eso es una cosa... Juanma te extraño mucho. Yo también, mi amor, pero ya no nos extrañamos. Ya estamos aquí juntos. Juanma es uno de mis mejores amigos. Y hoy lo vamos a acorchar aquí en la placita Valledupar. ¡Mieta, compa! Inspiré en una condesa del siglo XVI, la cual fue monarca en el imperio de Francia. Entonces, estoy inspirado totalmente en ellos. Muchas gracias por la entrevista. Y la verdad, el traje me inspiró, porque aquí en Valledupar estamos llevando un mensaje de inclusión cada día más para fortalecer la comunidad LGTB. Y eso me inspira a contribuir a mi ciudad. ¿Cuánto es 10.099 más uno? Ay, no, no. Bueno, hubieron fallas técnicas. ¿Cómo es tu nombre? Lorenz Lorenz Versace. ¿Qué te inspiró a venirte esta noche de Maléfica? Bueno, la verdad es que es una película que está muy de moda. Y pues, quería venir a disfrutar y siempre había soñado con participar. Y pues, acá estoy. ¡Suscríbete al canal!